Bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler Continuamos la aventura, estamos en Nieve Eterna Continuamos la aventura de Primrose Este es el segundo capítulo de la Bailarina Y vamos a la posada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Lady Primrose Se me conoce ¿Qué? Yes ¿Qué? Sí ¿Qué? Sí ¿Qué? 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 En verdad Oh, um... Actually... ¿Será el amor de ella? ¿No? Mmm ¿Qué? 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 ¿Eso significa? ¡Vamos ahora! Mira la casa de las afueras de la aldea. No sabemos si será el nuevo jefe. La casa está hecha un poco cristo. Fue de chicas ahí. Morde. 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 Sí. Of course. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué? Pues en teoría estamos preparados, tenemos suficiente idea como para enfrentarnos a este enemigo, así que va a embarcarnos ya en el... Esperas conmigo hasta que llegue el carruaje Vamos a ver qué tal ¿Qué es lo que pasa? 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 En ese caso... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No ¿Qué es lo que pasa? Cautiva a alguien que pueda pescadrir ahora. Cautiva a alguien que pueda pescadrir ahora. Esa es otra historia. Vamos a seducirla y me sigue marcando el punto a un tabernero. Cautiva a alguien que pueda pescadrir ahora. Cautiva a alguien que pueda pescadrir ahora. Se viene conmigo y va a convencer a Loren. Cautiva a alguien que pueda pescadrir ahora. ¡Vamos a ver qué queda esto! Cautiva a alguien que pueda pescadrir ahora. Cautiva a alguien que pueda pescadrir ahora. Cautiva a alguien que pueda pescadrir ahora. Cautiva a alguien que pueda pescadrir. Cautiva a alguien que pueda pescadrir ahora. 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 ...until you have done what you know in your heart of hearts must be done. It is the determination to keep your eyes fixed on the path before you. Though a thousand indignities may seek to trip you up along the way. You must find that faith in yourself. Yes, Father. Primrose, I would entrust this dagger to you. Our words are engraved upon the blade. See that they are engraved upon your heart as well. Father... Lady Primrose, are you alright? Ariana... You must have been very weary. I... I was just thinking about Father. Even in my memories, he will not stop lecturing me on how to live my life. Lord Azelheart was a man of unwavering principles. That he was. He taught me the sword. He taught me my letters. He taught me what it meant to live with dignity and honor. He taught me all that I know. He always told me... Choose wisely what to believe in and have faith in your beliefs. I don't know. My lady? End of the line. I don't know. No, I don't know. I don't know. I don't know how the four of them are in the car in the car. I'm a little apreted, right? Here we are. He's got the pure work. I don't know. He would not have the son of an hour to play. I don't know. He does not like you. He's been a professional dreamer. One of his favorite memories, he's done the same thing. He's done my job and I don't know how to live my life. He's done my job. He's done my job. ¡Suscríbete al canal! 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 para atacar con todo. De momento contra los enemigos no hacen un poco excesivo daño. Y vamos a usar el Inde. Le quitamos más de ciento y pico. Sí, de 139. Esta ha sido otra cosa. Este sí que ha hecho un poco más de daño. Vamos a hacer una rotura de nuevo. Ya la ganaremos con al fin. El primer combate resulta en la cueva. Vamos a Hany con nivel 29. Bastante bien. Es de suponer que salgamos con el nivel... ¿Es aquí? No. Con nivel 30 casi de Hany. Lo único que se cofre no me ha dejado. Bueno, bueno. Se pone importante que hay un guardián. Los dos cuervos. Los dos cuervos. Los dos cuervos. Ruptura ahora al guardián. Recuperamos vida. Estos combates. Tienden a debilitar bastante a los personajes. Así que voy a tirar rápido al terminarlo. Aparte con la habilidad de recuperar puntos de vida. Con el atributo de recuperar puntos de vida. Pues... Lo tiene bastante más fácil. Por ejemplo, Queen Rose. Vamos al guardián este. Veis que Alcine también tiene lo de recuperar puntos de vida. Y... Pues con Hany. Vamos a usar una habilidad de cazador. Vamos a subir flechas. Que va a dejar en ruptura a todos los personajes. A los enemigos. Bastante atacados. Dejad a mi aro florear en ruptura. Dejad a mi aro florear en ruptura. Se ve bestia. Sin bocas bestia. Linde. A los cuatro. Genial. Nocturno en cerio. Estoy listo. De nuevo vamos a usar la nocturna. Más efectivo ahora porque están los cuatro con ruptura. Invocamos a Linde de nuevo. Y al fin. Tiene un turno. Estima de Alfin. Solo hace el ataque de A1. Sigue de momento. Vamos a por el guardián. Linde de nuevo. Los toca a ellos. Bien Penrose. El minado Alfin. Se ven tocado. Muy tocado. Alfin se carga al soldado. El cuervo va a atacar primero. El cuervo va a atacar primero. Y vamos a por él. Estoy listo. Los dos no tardarán en subir de nivel. Uno menos. Dos. Montura va al cuervo. Vuelve a atacar Hamid. Termina con él. No podemos hacer un impulso. Prestan ruptura. Pata cadera, gana de luz, para Hanit, y ahora si, eliminado, pre-roll su de nivel y se hace más a puntito, la energía energética, vamos a hacer una cosa, curación, auxilio, por si acaso, recuperamos, hay un cofre chulo ahí arriba, aquí me he medio perdido, no sé, he escogido el nivel desprevenido, atacamos a nosotros primeros, Zerion, usamos la espada, para atacar al guardián, tiramos ruptura, vamos a repetir el proceso de antes, furia de flechas, bueno en todo caso utiliza algo de subir los puntos de habilidad de los personajes, si no han llegado al enemigo con el tope, pero me interesa no entretenerme mucho con ellos aquí ahora mismo. Dalano, ruptura a los tres, ¿Qué es? ¡Dale al guardián! Bastante daño, ¿no? ¡Dale al guardián! Muy bien, en serio. Vale, lo he rotado. Ruedo de anillos. Mismo ataque a los tres, turno de Hanith. Vamos a usar a Linde de nuevo, a ver si creamos la ruptura de los tres. Ahí está. Y ahora uno a uno por ellos. ¡Estoy listo! Nuevo turno. Vamos a Linde. Muy bien. Estoy listo. Por favor. Vale. Nos quedan dos. Aquí vamos. Su turno. Nada de viento. De nuevo. A ver no atacar. Fuera de mi camino. ¿Los tú le vas a dar el depo? Se lleva un recarga y se lo carga. Nivel 29 para él, al fin también está a punto de subir a nivel 29. Listo, ahora sí. 5500 pues está muy bien, esta recompensa me gusta. El enemigo no está aquí, está al otro lado, está por arriba. De nuevo los dos cuervos, el guardián y el candil este, como se llame. Este es el guardián de luz, el cuervo y el centinela. Como siempre ataquemos primero al guardián. ¿Qué es esto? Usar furia de flechas. ¡Una torre de flechas! No sale muy... Centinela. Muy bien. La nocturna. Se gana a tope. Linde. Linde. Lo guardián en amarillo. Hay que ir a Hanit, que ya está por debajo de los 900. Buena Plinrose. Así acertó un poco más. Está en 14 puntos de habilidad Hanit. Ahí ves David Harina. Usamos Oda Nocturna de nuevo. Unos menos. Otros menos. O sea, queda poco. Vale. Ya con el Sentinela. Nos ataca. Pero va a caer ya mismo. No. 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 O sea, la regulación, pego del auxilio, Hanit, ya estamos de nuevo, estamos en 22 horas, ahora Ahora sí. Mientras tanto... Se ncut. Así pero... Ini por el alama. Hmm. ¡Hm! ¡Hey! ¡Hm! Meaning... Yes. ¡Good! ¡Hm! ¡I am exceedingly grateful! ¡Hm! 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 No, por eso el cofre es muy goloso! ¿Tiene que ver el circo? Puntiagudo. ¿Qué es por aquí? No miréis escaleras. Tiene que ser donde es el que viene correcto. Ataca al fin primero está casi ya. Tres puntos de ruptura tiene el guardián. El primero es el centinela. Ya le están creando el problema aquí. Espada para el guardián. Esa es. Vamos al Inde. Miren los cuervos. Estoy listo. No hay nada. No hay nada. No hay nada. La turno de ellos. Vamos a subir aquí un poco. Si la recompensa es buena, luego se sufre un poco. Vale. Haring todavía no puede hacer el impulso. Así que puede hacer fallar. Tienen puesto el atributo ese de fallar. Serían vas a usar tu ladrón de punto de vida. Te aparte de recuperar la vida. Pues le hace media ruptura. Frenrose. Yo creo que son debiles a la oscuridad esta. Así que... No, estos no. Esos no aguantan bien. Así le quedamos la ruptura al guardián. Aquí un poquito... Haring fuera de sus ataques. Se empezará a moverse. Mientras puedes aguantar. Muy buena Frenrose. Creemos esa ruptura. Vamos a poner el otro también. Y lo dejamos tocado. Y al fin por el centinela. Vamos a usar la otra vez la habilidad. La dando en punto de vida. Ahora tiene ruptura. Y luego lo aniquilamos. Muy bien. ¡Bien! Todavía no me dejan. ¡No se da nada! Seguro como la de margen. ¡No se da nada! No me tanto nos permiten arrastrar. ¡No se da nada! ¡Hasta nada! ¡No se da nada! ¡No se da nada! ¡No se da nada real. ¡Ja! ¡No de verdad! Y ya no se da nada. ¡No se da nada! No cae ninguno, no cae ninguno. En niveles que aparentemente son más débiles, ¡buah! No son las que me las de acabo están dando. No hay que quitar vida, evidentemente. Pero sí un poco más puñeteros. Hanit está a tope. Así que el primero que la recibe se va. Claro, no ha caído. La de manporrazo que recibe. ¡Vamos! 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 Todos a tope. De ahí está el enemigo. Vale, la vamos a dejar aquí, en esta parte. Vamos a pelear contra Rufus, en teoría. Así que os espero en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!